¿Qué queréis desayunar? ¡Tosta rica y nada más! Con dibujos divertidos, ¡tosta rica y la más guay! ¿Qué queréis de merendar? ¡Tosta rica y nada más! Mi galleta preferida, ¡tosta rica y nada más! ¿Y qué queréis para cenar? ¡Tosta rica y nada más! ¡Tosta rica todas horas! ¡Tosta rica y nada más! Enriquecida con hierro, calcio y vitaminas, y ahora con nuevos dibujos y cómics, y además, pegatinas. ¡Tosta rica todas horas! ¡Tosta rica y nada más! ¡Tosta rica y nada más!